El mes de febrero, el mes del amor y la amistad. El mes más lindo del año. Viernes, qué mejor que con unos buenos coctelitos. ¿Qué les parece si les enseño a hacer dos coctelitos nuevos para este fin de semana? Por favor, sí, es negreada, hace tiempo que no lo haces. Coctelitos. Y retomando esta edición de cocteles para enamorar, hagamos algo con ginebra. Ahora está muy de moda la ginebra en especial Hendrix Gin. Vamos a hacer algo inspirado al estilo ilusual. Me voy a ayudar igualmente con un jigger. Vamos a trabajar 15 mililitros para cada coctel, es decir, 30 ml. Tengo un jarabe de vainilla. Voy a utilizar frambuesas frescas. Aquí aproximadamente tengo 4 por cóctel. Esto me va a aportar color y sabor, por supuesto. Y nada más necesito el zumo de medio limón. Aquí la carga de acidez es muy leve porque vamos a completar con un detallazo. Por supuesto, nuestro producto estrella, Hendrix Gin. Vamos a utilizar tan solo una onza. Esto es un medidor de 2 onzas o de 60 ml. Me ha generado una espuma preciosa, mi cóctel. ¿Qué vamos a hacer? Retirar, por supuesto. Fijen cómo quedan las copas bien, bien frías. Retiramos el hielo. Y otra vez, vamos a tamizar. Evitar residuos o virutas. Servimos lentamente. En partes iguales. La ventaja de utilizar un medidor es que siempre nos va a dar igual. La fórmula, siempre. Nos mantiene nuestros cócteles estándar. Bien, retiramos. Y bueno, y completaremos con algo muy muy especial. Como es para celebrar, vamos a completar un champán. Servimos lentamente. Tomando en consideración que tenemos frambuesas frescas. Perdón. Uy, eso me encanta. Esa toma de frescura, sí. Es tiempo de cerrar con broche de oro. Así que vamos a preparar algo que no tiene pérdida. Y es un martini de chocolates y fresas. Lo que estoy haciendo es es una copa cóctel o una copa martini. Vamos a colocarla muy muy fría, atemperarla y retirar todo el exceso de líquido. Y lo que voy a hacer es una capa deliciosa de chocolate amargo. Bien, es lo primero que voy a hacer. De inmediato voy a proceder a elaborar mi cóctel. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? Es un cóctel a base de vodka rey. Una vodka de Islandia muy muy pura en sus ingredientes principales. Tengo licor de chocolate. voy a agregar una onza de licor de chocolate 30 mililitros. Tengo mi puré de fresa. Tiro acá voy a agregar una onza y un cuarto un poquito más. Bien. Tenemos ya listas muestras tan solo un dash de este amarguito de chocolate. Es decir, un toque excepciono que no quede nada. Bien. Y por supuesto el protagonista rey que voy a agregar 30 ml también. Con qué intención es que tengamos de base alcohólica 60 mililitros entre licor de chocolate y el vodka rey. Quedan pequeños cristales arriba dandole un toque muy refrescante y recordando el frío de Islandia. Retiramos. Por supuesto esto amerita una presentación especial. Lo que tengo acá es un pequeño plato. Lo que vamos a hacer es que colocamos nuestra copa me voy a apoyar con una pinza. Hicimos fue una rosa tallada. Es una fresa con un poquito de menta vamos a colocar una fresita acá. Un poco de sirox encima de la fresa. Bien. Algo muy seductor. Y por supuesto a los chocolates dependientes como yo vamos a hacer una pequeña ralladura en el plato como elemento decorativo y tan solo en la mitad del cóctel. Un cóctel ideal de Islandia para Colombia con vodka rey. Chocolat Strawberry Martini Salud. ¡Wow! ¡Qué sabroso! El dolor de barriga que le va a dar a mucho después de ese exceso de chocolate con trago va a ser interesante. Pero me encantó la ginebra con prosequito. ¡Uy, delicioso! Está como fresquecito. Pero bueno, ese coctelito es como para irse a dormir, ¿no? Es como la lechita en vez de tu lechita con chocolate. A dormir, papá. A dormir, porque si sigues tomando eso te va a dar una indigestión. No, pero se ve que está muy rico. Se ve delicioso, ¿verdad? Hay que probarlo, pero yo creo que es un solo coctelito. Sí, no, eso sí. ¿De cierto o qué? Sí, porque como que te llena, ¿no? Con tanto chocolate. Bueno, que sé que borracho no come dulce. Se ve muy rico. Nos vamos a comerciales y ya volvemos. ¡Gracias!